¡Wooow! Bendiciones, continuamos las noticias respecto a la reacción de la comunidad a Destiny 2 Lightfoot, las muchas críticas que ha recibido y también la respuesta de Bungie. Hace nada pasamos por la respuesta de Bungie, aquí la tenemos, en la que básicamente nos dijeron, esto de aquí, no voy a repetirlo todo, pero básicamente nos dijeron que la historia, es decir, si esperamos algún tipo de respuesta con Eclipse o lo que sea, nos dicen básicamente que temporada de la resistencia y temporada 21, 22 y 23, o sea, básicamente compra las temporadas. O sea, es como que han pillado la gran historia del iPhone o algunos de los puntos más importantes y los van a dividir durante el año o simplemente han hecho esa expansión de relleno para hacer dinero, ¿no? y van a contar otra serie de historias con las temporadas, porque con la principal no han explicado mucho, no sabemos qué es el pelo, mira, no voy a continuar con eso ahora mismo. Pero, los números no mienten, es impresionante, tenemos 3.000 reseñas negativas, mayormente negativas del iPhone, Destiny 2 Eclipse. El 29%, solamente el 29% han votado que es positivo, ¿vale? Y quizás lo hicieron pronto, quizás lo hicieron antes incluso de obtener el juego. Esto es realmente hardcore. Para que veáis la comparación, tenemos la cifra de 3.000 reviews y vámonos ahora a la Reina Bruja. Si os fijáis, esta no alcanza ni las 2.000 reviews, ¿vale? Y han pasado ya más de un año, o sea, más de un año. El 77% son positivas, ¿vale? Y sí, me parece que ya queda claro el mensaje de la comunidad. Hay más de 1.000 reviews en comparación con la de Reina Bruja que salió el año pasado y que de hecho fue un bombazo, ¿no? Y esto no es simplemente porque más gente lo haya jugado. Es porque la gente que lo ha jugado está mandando un mensaje de que no les ha molado lo que han hecho, al menos con la campaña. Tengo que destacar que uno de los temas principales por los que está siendo tan criticado es que en la campaña, termina la campaña y no te explican ni qué es el velo, ni por qué lo quería exactamente el testigo, ni qué ha hecho con él, ni qué ha ocurrido exactamente en el final. Es todo bastante confuso. La forma en la que presentan atadura, es decir, llegas a Neomura y de repente en la calle obtienes atadura, ¿vale? Aparentemente somos los primeros en usarla, pero Osiris sabe todo sobre ello y vamos a él para ayudarnos, ¿no? Y Nimbus y Osiris la llaman atadura directamente como si estuviese ahí desde hace tiempo. Y Osiris nos trata como idiotas como si ya tuviésemos que saber lo que es el velo, además de otros personajes que parecen saberlo pero nadie lo explica. Sí, no voy a continuar con eso, pero es un resumen no de las razones por las cuales la campaña ha sido tan criticada. Entonces, atentos a esto. Aquí tenemos un post de Destiny Leaks, filtraciones, ¿vale? Que dice, por lo que estoy viendo, el DLC original de Eclipse iba a ser lo que ahora es la forma final. Básicamente, el Eclipse, el gran clímax, el gran... Esto que iban a hacer con eso lo han pasado al próximo DLC, al último DLC de la saga, la forma final. Dice, supongo que Bungie no se sentía como cambiando el nombre del DLC o algo. Porque es que realmente, ¿sabes? No, no, bueno. Bungie parece que no planeaba originalmente hacer este DLC al completo, es decir, que este DLC existiera y básicamente es como un relleno, ¿vale? Intentará obtener más info. Entonces, continuamos y tenemos este otro en el que nos dice lo siguiente. Menciona un área como rollo jungla, ¿vale? Un área jungla que no sabe si han cortado del juego o que sí terminará apareciendo. Oye, quién sabe si aparece, pero quizás ese área jungla es la que han pasado a la forma final. Y luego, aquí este es uno de los más importantes. Entonces, este creo que ya lo deja bastante claro y de hecho, tras jugar la campaña, creo que muchos llegan a la conclusión de que es una campaña que básicamente nos trae nuevos personajes cuando llevamos ya ocho años en plan trayendo nuevos personajes cada uno. No lo veo mal tampoco, en plan ha estado bien la introducción de los genetes en las nubes y demás. Lo que quiero decir con eso es que lo sacaron como de debajo de la manga, ¿vale? Eso y la historia que, como habéis visto, es que no tiene esa entidad en la forma en la que la narran, ¿vale? O sea, toda la campaña tiene que ver con la importancia del velo. Sin embargo, al final ni siquiera sabemos de qué tratan y por qué era importante para el testigo ni qué ha hecho con él ni... O sea, bueno, mira, no vamos a continuar con eso, pero tanto por la filtración sobre los planes de Bundy de que básicamente han extendido la saga, porque sí, ¿vale? Han pasado lo guapo de Lightfall a la forma final y sí, esto ha sido básicamente un relleno. Además de que la respuesta, por otra parte, fue bastante triste, ¿vale? La comunidad generalmente, de hecho, generalmente reaccionó negativamente. Ya habéis visto los números, más de 3.000 reviews generalmente negativas, ¿vale? Más del 70% son negativas y aún así lo que ha dicho Bundy es que sabe que muchos están esperando respuestas, ¿vale? Que se quedaron, ¿sabes? Como con la boca seca atrás el final de la campaña y nos menciona la temporada, la resistencia y el resto del año hasta la forma final. En plan, si querías algo, en plan, si esperas alguna respuesta después de estos 8 años con Eclipse, compra las temporadas y nos vemos en la forma final. En fin, sí, no me parece nada bien y espero que de verdad Bundy dé una buena respuesta y que esto sirva para algo. El caso, y como os he comentado, lo más probable es que termine yendo bien para Bundy, ¿vale? Porque quedan muchas muy buenas historias que contar y seguramente las cuenten en las próximas temporadas y en la forma final. Como bien hemos mencionado, probablemente lo importante de Eclipse se lo han pasado a la forma final también. El sistema LFG para buscar escuadra y otra serie de sistemas, cambios importantes de calidad de vida y otra serie de mejoras que pidimos desde hace tiempo. Las van a ir trayendo durante el año y hasta la forma final. Y básicamente eso va a hacer como que Bundy quede bien en plan, ¿vale? La cagamos con Lightfall, por eso estamos trayendo todas estas mejoras. Vamos a poner el juego en un mejor lugar. Van a hacer presentaciones, explicar... Sí, va a volver a repetirse el ciclo. El caso es que esto no creo que lo olvide la comunidad. Habéis visto el número de reacciones. O sea, la Reina Bruja no llegó ni a 2.000 reviews y Eclipse ha llegado a 3.000. Más de 3.000 en menos de 4 días. En fin, ahí están las noticias de hoy. Decidme qué os parece a vosotros la respuesta de Bundy y sí. De nuevo, estoy bastante seguro de que el juego va a mejorar. Hay muchas mejores, o sea, muchas grandes historias que daré. Las respuestas, de hecho, aún las esperamos. Así que, sí, seguramente sigamos aquí. Al menos yo voy a seguir, ¿vale? El caso es que espero más de Bundy. Definitivamente más de Bundy. Y nos han decepcionado en muchas ocasiones durante estos 8 años. Porque hay tiempo de sobra ahí y nadie es perfecto, ¿no? El caso es que ya van muchas veces y esto no ha sido ninguna tontería. Así que, nos despedimos ya. Bendiciones, buen día, mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a desaberro. Ir a verro. Adiós. 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 Adiós.